Menos cazadores, volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión os traigo otra vez a que juega a Cory en esta ocasión os traigo un juego que ya nos hemos pasado en directo pero aún así lo sigo jugando menos, más, pero bueno, lo sigo jugando y es lo importante, al menos a mi me gusta el juego y encima ahora han metido una nueva actualización que es bastante interesante, además que meten el modo casual que es para los que no quieran jugar un modo historia o estar obligados a hacer algo que no es nada más que terminar el juego a mí me ha gustado bastante, la he estado probando un poco lo vais a ver ahora y han metido algo nuevo que al final todavía no he encontrado pero que estoy en ello y la verdad es que me parece muy interesante y yo creo que a muchos de vosotros os puede gustar bueno, pues sin más demorar al vídeo, caballeros ¡Hey! Buenas a todos mis pequeños cazadores volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión volvemos con a lo que juego y a lo que no juego y en esta ocasión os traigo Slime Rancher este juego no lo pasamos ya en directo pero tiene un montón de cosas que me entretienen a día de hoy la verdad es que es muy interesante nuevas cosas que descubrir, nuevas zonas que ver y la verdad es que me gustan bastante entonces es un juego que recomiendo muchísimo la verdad porque para aquellos que tengan la vena explorativa a 100% pues encontrarán este juego bastante atractivo por otra parte, si no eres de esos de los que prefieren mejor quedarse sentaditos sin hacer nada mmm... no sé si eres capaz de quedarte con los slimes anteriores los slimes que no son gran cosa, pues este es tu juego también pero bueno, por lo demás el juego la verdad es que está bastante bien puedes explorar, puedes descubrir cosas nuevas el juego se sigue actualizando y por ello es muy interesante siendo sincero, la verdad, no es porque lo haya comprado y quiera que me devuelvan mi dinero no hombre, es broma, el juego está bastante bien, bastante interesante hay un montón de variedad de los slimes como el juego mismo dice, Slime Rancher y el juego se dedica simplemente a que tienes unas granjas de Slime y tienes que cuidar a los slimes si estáis viendo de fondo como a veces los FPS o incluso las imágenes se van cortando, apaka, apaka es un poquito extraño que le esté pasando esto a mi ordenador pero ya me está pasando muchas veces y por ello no estoy subiendo tanta cantidad de vídeos como yo tenía planeada después de haber hecho el directo pero bueno, sigamos con el tema el juego la verdad es que entretiene muchísimo tiene como mucha variedad de cosas esto yo ya lo he explicado un montón de veces así que si te gusta este tipo de juegos es tu juego favorito, compañero cómpratelo, no pierdas al champa y no, no gano una mierda anunciando este juego pero la verdad es que está muy bien es entretenido, intuitivo intuitivo, entre comillas porque hay cosas que no vas a encontrar no por mucho que te esfuerces sino porque seguramente puedes que seas más vago más vago que yo incluso y te dé la gana de buscarlo siendo sincero con el nuevo modo casual tenemos la verdad la libertad de no encontrarnos con los enemigos a excepción de slimes salvajes los más peligrosos son los slimes de Alkitran que son los que más te joden y con este modo podemos completar un montón de logros de Steam que la verdad es que te vienen increíblemente bien ha habido un cambio en la interfaz ha habido cambios bastante grandes a la hora del parcheado además que tenemos montones de descubrimientos el hecho de que también han cambiado la forma de vender las cosas y demás están bastante bien son cosas que no te esperas al principio pero bueno te vas acostumbrando es un juego en el cual te tienes que ir acostumbrando poco a poco no meterte tanta prisa porque tienes tiempo de sobra no hay aquí un reto de que tengas que durar 5 días a no ser que ya sea bastante bueno la verdad no creo que de este juego haya spin room aunque creo que sí no lo sé no estoy seguro al menos en mi canal duró 3 capítulos y ya está también tardamos bastantes días porque los capítulos eran bastante largos pero por el resto el juego siempre me ha encantado muchísimo ha tenido poca cosa al principio después han añadido muchas más cosas y por último bueno está todavía ahí todavía en fase de dar caña mírame aquí está mi rabo además que las imágenes tanto las imágenes como la banda sonora son cosas preciosas ¿no? algunas bandas sonoras son preciosas otras bueno dejan mucho que desear algunas zonas son increíbles son preciosas la verdad que vas descubriendo a lo largo de lo que va aumentando tu historia y es un juego que recomiendo bastante mucho yo creo que he oído mal creo que he oído mal creo no me hagáis no sé no sé en qué me baso la verdad o a lo mejor no lo he soñado pero creo que están trabajando en un modo online y estoy deseando que eso sea real la verdad espero que sea real y que pongan un modo online no sé cómo funcionaría si pusieran un modo online pero es lo que todo fan de este juego está bueno fan entre comillas ¿no? tampoco te creas tú todo el que ha comprado este juego pues está deseando ¿no? que haya un modo online para poder jugar con tus amigos y hacer las cosas juntos no sé lo que va a pasar no sé qué futuro tiene este juego aunque por ahora por lo que yo estoy viendo puede ser un juego bastante brillante la idea es preciosa la verdad no puede ser más kawaii de su aunque lo intente porque son slimes pero por lo demás es precioso la verdad lo que la gente quiere está esperando es el modo online si pusieran ya el modo online vamos yo creo que mucha gente ya votaría ya optaría por comprarse este juego la verdad es un juegazo al que recomiendo yo pero 100% recomendado no es un es que lo ha jugado no veréis chicos yo me compré esto cuando estaba de rebajas creo que me lo compré por 10 euros cosas así y hasta ahora me han cundido esos 10 euros vale llevo creo que casi unas 100 horas de juego creo no sé exactamente cuántas horas llevo creo que llevo menos no lo sé me ha cundido me ha cundido el juego la verdad y estoy muy orgulloso de la compra que he tenido porque ahora si ponen las actualizaciones ahora seguramente pueden ponerlo más caro ya pasó con Ark con Ark Survival Envolve que costaba al principio 20 euros 15 10 euros lo compré yo a 10 euros que seamos sinceros soy pobre como la mayoría la verdad es que lo compré a 10 euros el Ark y al final ahora cuesta 35 euros cosas así así que para los que crean que este juego tiene futuro tenéis una buena inversión ahora no es broma tenéis una buena inversión ahora porque si la actualización llega a más el juego puede llegar a costar muchísimo dinero pues bueno chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado dale a like favoritos comentad suscribiros si no lo estáis y si compartís este vídeo a los felices a un pequeño cazador venga hasta luego un pequeño cazador ¡Gracias!